El artista urbano Anuel AA ofreció un concierto en Madrid donde invitó a subir a su esposa Yailin la más viral, pero a diferencia de la reacción que esperaban del público, cuando el cantante boricua pidió a la asistencia que coreaba junto a la pareja, las y los asistentes, o mejor dicho el público, comenzó a gritar Carol G, la ex pareja del músico y con quien estuvo comprometido, tal parece que sus fanáticos no han superado la separación La noche de este lunes, Anuel AA y Yailin pasaron un rato amargo, luego de que la también rapera tuvieron la intervención durante el concierto de su esposo, en el que se presentaron más de 42.000 personas, pero el matrimonio reaccionó muy bien, pues aun cuando el público gritaba, con insistencia en nombre de Carol G, ellos nunca dejaron de sonreír